Que onda amigos como estan? Yo soy Luis Cava de Android Evolution y hoy en este video les traigo esta bocina En concreto el modelo Element T2 Plus de la empresa Tronsmart Sin nada mas que decir, comenzamos con este video Primero que nada vamos a ver que es lo que viene dentro de la caja Vamos a abrirla así facilmente, de ese lado no hay nada Por aca vamos a tener nada menos y nada mas que la bocina Por aca la tenemos, por las dos partes tenemos el logo o el nombre de la marca Tronsmart Van a tener la informacion aqui abajo en la descripcion de esta bocina, el link para que puedan comprarla Si quieren ver un poquito mas de informacion pues alla tambien van a encontrarla Y en pantalla tendran el precio que debe de rondar por ahi de los 500 pesos mexicanos Hay un paquete que vienen dos bocinas iguales, pero bueno Aqui una pieza vamos a poder conseguirla alrededor de 500 pesos mexicanos Tenemos por aca el acceso a diferentes puertos Pero bueno vamos a dejarla a un lado y vamos a ver que mas viene por aca Porque tenemos esta pequeña cajita Tenemos los manuales de usuario Por aca y vamos a ver que viene dentro de esta pequeña caja Debe de venir el cable Tenemos bueno esto para poder transportarla Para poder colgarlo Tenemos por aca el cable Y es un cable Ok USB a USB tipo C Actualizado bastante bien Y por ultimo tenemos el jack de 3.5mm A 3.5mm Para poder conectarla a nuestro smartphone Y no depender del bluetooth Ahora si amigos A lo que nos interesa La bocina Dejame mencionarte las specs de este dispositivo Porque contamos con tecnología o certificacion IPX7 para resistencia de agua Tenemos que esta bocina Una de las cosas mas interesantes es la duracion de la bateria Ya que vamos practicamente a llegar hasta 24 horas de uso Es decir, escuchando musica Vamos a poder llegar hasta 24 horas de uso Como te comentaba podremos adquirir otra bocina Por que? O por que existe este paquete de dos bocinas? Porque vamos a poder conectarlas entre si Y ahora si que disfrutar de un sonido estereo Colocar esta bocina por un lado La otra del otro lado O la parte de atrás una Por enfrente de otra Y listo Vamos a poder disfrutar de una mejor potencia de audio Otra característica super interesante de esta bocina Es que cuenta con asistente por voz Que ahorita mas adelante vamos a ponerlo a prueba También podremos insertar nuestra tarjeta micro SD Para escuchar la musica que ya tengamos descargada Si vemos el apartado estetico Y los puertos y botones de esta bocina Nos encontramos aca en la parte de arriba Los botones de volumen El boton de play y pausa El boton de modo para cambiar a radio y bluetooth Tenemos aca un indicador led Y tenemos por ultimo el boton de encendido y apagado En la parte de atras de la bocina Nos vamos a encontrar con los puertos Donde encontramos el puerto micro SD Y el puerto USB tipo C Asi como el puerto auxiliar De 3.5 milimetros Por si no quieres utilizar el bluetooth Por aca del lado derecho amigos Contamos con esto Para poder colgarlo donde queramos Para eso pues venia con esta especie de agujeta La colocamos por aca y listo Vamos a poder transportarla en una mochila Por ejemplo A cualquier lugar al que vayas Evidentemente contamos con antiderrapante En la parte de abajo Por si quieres colocarlo en alguna superficie Un poco resbalosa y no tengas el problema De que se resbale y se caiga Asi que solucionado Vamos a encenderla ahora si Para ver la potencia La calidad de esta bocina Conectar esta bocina a nuestro smartphone Es super sencillo Como cualquier otro dispositivo bluetooth Entramos a la configuración de nuestro smartphone Sincronizar dispositivo nuevo Y por aca va a aparecer La TronSmart Element 2 Plus Asi que seleccionamos Vinculamos Listo Ahora vamos a poner una cancion Ya que tenemos vinculada la bocina Con nuestro smartphone Y vean practicamente El tamaño no es Tan grande Digo es practicamente un smartphone Si es un poquito pesada Pero vamos La puedes transportar sin problema alguno Aprovecho para comentarte esto Ahora Vamos a dar play Por aca Subimos todo el volumen En el smartphone A tope Y ahora por aca Vamos a ver si tenemos mas volumen Llegamos al tope Oigan nada mas amigos Oigan la potencia de esta bocilita Se acabo Killer Esta brutal A ver Vamos a analizar un poquito Lo que acabo de experimentar Porque esta bocina esta increible En cuanto El tamaño Pues esta bastante compacta Si como te comentaba Es un poquito pesadita Pero No afecta Y el tema del audio Tiene muy buena calidad Y si le sumamos Los 20 watts De potencia Que tiene en bajeo Brutal De verdad Es brutal Vibra No 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 De verdad Es que es otro nivel amigos El precio Que ya te comentaba Que ronda por los 500 pesos mexicanos Para la calidad De esta bocina Esta muy muy interesante Asi que Bueno Vas a poder encontrarla Aqui abajo En la descripcion Bien amigos Pero me estaba faltando La parte del asistente por voz Esto es un plus Que trae esta bocina Y bueno Por que Muestro por aca El smartphone Porque no es que tenga Un asistente por voz Dentro O incluido En esta bocina No es un Alexa No para nada Sino que se va a conectar A nuestro smartphone Con el asistente Que tengamos por defecto Entonces Vamos a ver Que si yo presiono Aca el boton De encendido Una vez Presiono Y listo Se abre Entonces Vamos a hacer Una prueba Presionamos el boton Reproducir Metálica En Youtube Ok Creo que te podría gustar La estacion Metálica De Youtube Ok Esta cargando Boom Listo Ahi lo tenemos Quito por el copyright Pero bueno Eso es lo que podremos hacer Con esta bocina Vamos a hacer otra cosa Por ejemplo ¿Cuál es el clima De hoy? En Mérida hoy Estará parcialmente Nublado Con un pronóstico De 31 grados Como máxima Y 19 Como mínima En este momento Hay una temperatura De 30 Con cielos Principalmente nublados Evidentemente Nos estamos quemando Aquí en Mérida Pero bueno Ese no es el punto Así que bueno amigos Con esto terminamos Básicamente El review De esta bocina Super completa Muy buena calidad Muy buen bajeo Asistente de voz Que se conecta En tu smartphone Es decir Toma el asistente De Google O dependiendo Del equipo Que tu tengas Y bueno Básicamente Con esto Concluimos el video Cualquier duda Queja comentario Acá en la caja Y en redes sociales También que tendrás En pantalla Yo soy tu amigo Luis Cava De Android Evolution Si eres nuevo por acá Te invito a suscribirte Y una vez dicho esto Nos vemos en la próxima evolución Chao Chau 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 Chau